Presidente regional Juan Manuel Guillén, quien luego de pasar por un periodo de tratamiento contra el cáncer, anunció terminar con el proyecto Majes Iguaz II, con aguas de la represa que se construirán en Cibacho. Pobladores de los pueblos jóvenes de Arequipa, junto a varios funcionarios que se encontraban en horario de trabajo, recibieron al presidente regional Juan Manuel Guillén Benavides, luego de 50 días de licencia que pidió para tratarse de cáncer. Entre aplausos y arengas, los simpatizantes de la autoridad realizaron una singular ceremonia de bienvenida en el local de la avenida Kennedy. Al parecer tanta emoción por la reincorporación del presidente regional, generó que anunciara la continuidad de los proyectos que dejó antes de salir de licencia, incluso tuvo que subirse a una silla para desarrollar su discurso. Uno de los temas fue el tan esperado y atrasado proyecto Majes Iguaz II, señaló que el plan de desarrollo agrícola en el Valle de Majes, es solo para Arequipa y se desarrollará pese a la negativa del Cusco. Ante la euforia de los asistentes, Guillén informó la construcción de una represa ubicada en el distrito de Ciballo, la cual almacenará 500 millones de metros cúbicos provenientes de la cuenca media del río Colca, con recursos íntegros de la región Arequipa para el desarrollo del proyecto. El ex rector de la UNSA manifestó que el anuncio presidencial sobre la biregionalidad del proyecto no responde a los intereses de Arequipa. Por ese motivo anunció la creación de un nuevo proyecto denominado Majes Iguaz III, que según Guillén sí será biregional. Esa propuesta generaría un proyecto diferente, es otro proyecto. Hablar de un programa, de un proyecto biregional, usando aguas de la Purímac, que beneficien a Cusco y Arequipa, es un proyecto diferente al proyecto Majes Iguaz II. En la ceremonia también se pronunció sobre el gasoducto surandino. Quillén se mostró a favor de la construcción del ducto de gas desde Ica hacia Matarani. Pero la propuesta del presidente de la República tiene para nosotros una ventaja. La ventaja de que el gas para un producto petroquímico llega a Matarani. Puede pasar a él, no importa, pero llega primero a Matarani. Y en consecuencia, sí nos interesa. Además, enfatizó una vez más, que esta vez, de una vez por todas, sí comenzarán los trabajos para la construcción del puente chilina, pese a que todo esto duplicará la inversión inicial del proyecto. Música